Hola, mi nombre es Luis. En esta ocasión les voy a presentar un mate célebre, esperando que les guste. En esta ocasión el mate que vamos a ver es el mate de Damiano. Este mate se caracteriza por la posición avanzada del peón blanco en G6 o del peón negro a G3. Es decir, se caracteriza por un peón en sexta fila para ambos bandos. Esta espina colocada justo en medio del enroque contrario, conduce a numerosos mates. Es un ataque privilegiado que motiva los avances de los peones HG, que son los de estas dos columnas, la columna H y la columna G, para buscar un rompimiento para abrirle la columna H a la torre. Y de esa forma atacar al enroque. Este mate es otro ejemplo de los ataques al enroque contrario. En esta posición del mate de Damiano, aquí existe un pequeño cambio. En vez de estar colocado un peón, está colocado un alfil. Esta es una pequeña variación que al final de cuentas, pues el alfil está cumpliendo prácticamente la misma acción que el peón. En esta posición existe la siguiente variante. Si nosotros jugáramos torre H8 jaque, sería una mala jugada, porque después de rey por H8, seguiría Dama H5 jaque y con Dama H6 se para todo el ataque y nada más estaríamos entregando una torre a cambio de nada. la jugada correcta. La jugada correcta en este caso es alfil H7 jaque. El rey se mueve a H8 única jugada y aquí recurrimos a un recurso táctico que es conocido como cortocircuito. Se juega alfil G6 jaque a la descubierta y véase que al interponer el alfil, evitamos que la dama llegue a defender al rey. Se juega nuevamente rey G8 única casilla y ahora sí podemos realizar el sacrificio de torre. Ahora sí se juega torre H8 jaque, rey por H8. Ahora sí se juega Dama H5 jaque. Vease que ahora la dama no puede moverse a H6 porque está interpuesto el alfil. Rey G8 única y con Dama H7 es jaque mate. Y véase que el alfil está cumpliendo la función del peón en sexta fil. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo muchas gracias. Hasta luego.